Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Día lunes 21 de enero. Seguimos avanzando en este, el primer mes de la temporada 2019. Y nos vamos acercando a pasos agigantados en lo que va a ser la disputa del clásico El Derby 2019. Fíjense que con El Derby finaliza todo el proceso para los productos tres años. Hablamos de los clásicos importantes. Y precisamente la jornada de este día lunes comienza el proceso para los dos años en el Valparaíso Sporting con el clásico Federico Seprein. Un compromiso que se corre en distancia de 800 metros y que tiene a ejemplares dos años en la pista de carreras. Esta jornada, ¿cómo se viene? Lo correalizamos de inmediato. Día lunes 21 de enero de 2019. 12 competencias se corren en la pista del Sporting 16-15, la primera 21 con 45, la última. Director de turno el señor Juan Carlos Jardín Alvarado. Se corre el clásico Federico Seprein en 800 metros condicional para productos dos años no ganadores. Hay 7 millones de pesos en la primera superfecta, pozos estimados a repartir durante la jornada 53 millones de pesos. ¿Hay aprontes para destacar? Claro que sí. Nuestro cronometrador, don Carlos Galleguillos, nos ha hecho una selección importante. Las mejores marcas para esta jornada en día lunes las revisamos a continuación. Comenzamos, señores, con la segunda competencia. Don Mauri pasó mil metros con Marcos Quilodran en unos 5'70 con 12'40. Patitas largas, 400 con Claudio Poblete en 24'41 del Partidor y Playa Virgen, 600 con Diego Carvacho en 35'47 con 11'40 de finales. En la cuarta competencia, Capoeira, 300 con Aprendiz en 17 segundos y 40 centésimas. En la sexta carrera, Chillanguain, 800 con Claudio Poblete en 48'78 con 11'40. Flat Flink, este va a correr al derbi, 600 con Claudio Poblete en 36'9 con 11'60. Rivercat 600 con Jorge Baeza en 35'42 y 11'12 y Sol de Tuscana, 500 con Simon González en 28 segundos, 80 centésimas. Para la séptima, Dama de Guerra, 700 en 41'21 con 11'50. Diablazo 600 en 36'90 con 11'40. El Insolente con Jorge Baeza, 500 en 28'40. Fast Kurt con Cristian Salinas, 1000 metros en 1'470 con 11'50. Gigante al Paso, 400 con Claudio Poblete en 23'18. Julieta, 700 con Israel Villegrán en 40'57 y 11'40. Mayrito 700 con Cristian Salinas en 41'70 con 11'20. Me Olvidé con Carlos Ortega, 700 en 40'60. 11'20 de finales. Nunca está en este ejemplar. Pasó 700 con Aprendiz en 41'12 con 11'41. Pajarete 700 con Aprendiz. Los cubrió en 40'11 con 11'2 de finales. Señora Fresia, 700 con Aprendiz en 41'40 y 11'60. Y Bas 700 con Jorge Baeza en 40'61 con 11'60 de finales. En la octava, Scarlett Pimpernel aprontó 600 con Diego Carvacho en 35'70. Y 11'48 en la décima, Tata Jimmy 600 con Francisco Bernal en 35'70 y 11'58. Y para la dúo décima, Bad Congress, 400 con Aprendiz en 22'70. Y el Imparable, 600 con Jorge Baeza en 34'61 con 10'80 de finales. Lunes 21 de enero. Carreras en el Valparaíso Sporting. 12 competencias. Primera carrera, 16'15 horas. Clásico, Federico Semprin. Comienza la aventura de los dos años en el Sporting. Atención, primera superfecta. Pozo estimado, 7 millones de pesos. Recuerde, lunes 21 de enero. Carreras en el Valparaíso Sporting. Con MTV. Oo, do o 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 En pranmacos,phen�, dou o o o o o o o o enero. También pueden rescatar a Clan Rodríguez. pasa al segundo lugar en los últimos ojos, sigue fácil Leitone, y gana Leitone el tercero delante de este contra Llegan los pronósticos, el trabajo de los que saben, en la revista Tierra de Arista, en el portal y también señoras y señores el diario La Hípica Comenzamos de inmediato Tierra Derecha abre con el 3 y el 15 5 1 Hípicos.cl 8 7 La Hípica, en la segunda 2 4 Tierra Derecha 4 2 Hípicos.cl 2 1 La Hípica, en la tercera 7 8 Tierra Derecha 8 7 Hípicos.cl La Hípica 7 6 Nos vamos a la cuarta 6 11 para Tierra Derecha 11 10 para Hípicos.cl 9 10 para La Hípica en la quinta 10 9 Tierra Derecha 5 6 Hípicos.cl 10 3 La Hípica en la sexta 2 9 Tierra Derecha 5 4 Hípicos.cl 2 9 La Hípica en la séptima 8 1 Tierra Derecha 1 12 Hípicos.cl 8 12 La Hípica en la octava 13 4 Tierra Derecha 10 3 para Hípicos.cl 1 10 La Hípica en la novena 5 6 Tierra Derecha 7 2 Hípicos.cl 3 2 La Hípica en la décima 6 4 Tierra Derecha 10 5 Hípicos.cl 4 15 La Hípica en la undécima 7 4 Tierra Derecha 4 7 Hípicos.cl 2 1 La Hípica y para la última 3 9 Tierra Derecha 9 2 Hípicos.cl La Hípica 6 7 6 Hípicos.cl ¡Gracias! Llega el momento de decirles adiós. Claro, no sin antes desearles mucho éxito en las jornadas de este lunes, inicio de semana. Para todos que tengan buenos aciertos, nos vemos el próximo miércoles. ¡Chau!